Hola a mis amigos de YouTube, Facebook, Instagram, T-Talk, con ustedes Rafi Heredia, el hijo de Mazina, del cacique de Monteplata, buena honra, acto de amor. Sí, amigos, hoy quiero hablarle brevemente de acto de amor. Quiero aclararle a todos ustedes lo siguiente. Señores, hermanos caciqueños, cacique de Monteplata, Monteplata, el día en zonas aledañas. Quiero aclararles desde mi corazón que está aquí lo siguiente. Y es para decirles que acto de amor no es una fundación. No es una fundación. No hay fondos destinados para esto, para aquello. Acto de amor ya tiene ocho años para nueve sirviendo a las comunidades del cacique de Monteplata, personas aledañas, enviando bendiciones. Acto de amor es más que una fundación. Te digo que es más que una fundación porque acto de amor nace del sacrificio de un servidor como bestia aparte. Dejando hasta de comer, vestir, estando en el medio. De las bendiciones que nuestro Dios Jesucristo nos provee. Salud. Picoteos. Vendiendo fotitas en Tony P.L. Restaurant donde vendo fotos a 5 dólares. printeadas. Que es una tecnología vieja, pero la gente a veces por las canas que tengo, no sé si que le doy pena, pero aparte de eso, la mayoría de las personas que van a Tony P.L. Restaurant en City Island, conocen en lo que yo estoy involucrado, que es acto de amor. Y a veces se toman una foto de 5 dólares y me pagan con 20 dólares. Me dicen, no, coge los 15 dólares para tus viejitos. Óyeme eso. Yo le enseño fotos. Digo, mira, esos 5 dólares de esa foto que tú te tomaste es para esto. Yo hago, llevo pampers, yo llevo medicina, deporte, uniforme, pelotas, cuadernos, que cama a veces, dinero en efectivo, pampers, como hay un grupo de pampers por ahí que vamos a mandar para allá, sillas de ruedas, sillas donde se bañan los viejitos en las bañeras para que no se caigan. Eso es acto de amor. Les predico a las personas, si yo ser pastor, Dios me da ese poder, me engranujo y comienzo a tirar por ahí y me preguntan, tú eres pastor. Digo, no, óyeme, pero tú hablas como un pastor. Digo, no, no, yo lo mío directamente, lo que se consigue directamente para esa gente del cacique de Monteplata. Pero eso es acto de amor. Más que una fundación. Estoy solo en esto. Gasto mucha energía. Nadie del cacique de Monteplata, perdónenme que hablen de ustedes, que vive aquí en los Estados Unidos, ha querido unirse conmigo para hacer una fundación donde se pueden conseguir buenos fondos. Nadie quiere involucrarse. Por eso he estado en ocasiones diciéndole a la gente, señores, no deben caer esto. Esto es muy hermoso. Cuando esos viejitos se les manda de vez en cuando esos sobrecitos, 500 pesos dominicanos y algo más. Pienso que mi Jesucristo, pienso que mi Dios apoya este movimiento porque lo damos todo a cambio de nada. Sin darnos crédito decir yo esto. No, nunca verán haciéndome de mi boca eso. Siempre digo Dios ha suplido por ocho años que estamos haciendo esto. Tengo familiares de parte de tía Candita que me apoyan y son atanónimos que no quieren dar su nombre. Son creyentes cristianos. También tengo hijos que me han dado la espalda y critican esto. Tienen celos. Dios mío. Perdónalos. Hay una palabra que muchas personas usan en ocasiones. Si no servimos, si no nacimos para servir, no servimos para vivir. Tiene sentido. Debemos tratar de servir a la humanidad. Es el propósito cuando usted permite que nuestro Dios Jesucristo entre en su corazón. Todo lo que yo hago, todos los movimientos de actos de amor se hacen para darle el crédito a nuestro creador, que es quien mueve los corazones de las personas de las que yo le hablo de actos de amor. Le digo, mira mi canal, es esto, hacemos esto. Y se ruborizan y me dicen, oye, algo me está diciendo a mí que te dé esto, una cantidad de dinero. Y ese dinero yo no tengo que darle la satisfacción a nadie. Ni mi transparencia es para nadie. Ni mi transparencia es para nadie. No. Mi transparencia es para ese que está allá arriba, que lo ve todo. Me da las energías, la salud, aunque tengo tantos achaques que ustedes ya conocen. Pero lo que se consigue en actos de amor, llega completo a nuestro cacique de Monteplata y zonas aledañas. Queremos dar el ejemplo. Yo me siento satisfecho porque cuando se habla de Monteplata, cacique de Monteplata, usted se entra a Google. Todos los videos son míos. Este humilde servidor. He conocido mundialmente el cacique de Monteplata a través de esos pequeños videos que yo cuando tenga la oportunidad voy a Monteplata, el cacique, etcétera, a grabarlo con mi gente. Muchas de ellas han desaparecido. Es su historia para la presente y futura generación. La Biblia dice, nadie es profeta en su propia tierra. Ahora no tiene importancia, pero cuando yo me vaya de este mundo, no sé cuándo me voy, tendrá un gran valor y yo voy a seguir viviendo. Soy egoísta en eso. Yo voy a seguir viviendo a través de esos videos. Señores, eso es acto de amor. Por favor, no me llamen personalmente por mi messenger, pidiéndome cosas personales. Ah, mira que necesito esto. No, me siento presionado. Si yo digo van tantas cosas para el cacique de Monteplata, o que me dicen, mira Rafi, yo necesito algo de esto. Yo te digo, oh, dile a Dancy, o dile a mi cuñada Yella, manos derechas de acto de amor en cacique de Monteplata. También está Margarita, aunque Margarita no me la presione mucho, Ramona, la cuña mía. Ah, mira, necesito esto y se le da. Pero no me llamen, no, por favor, no me siento bien, porque yo quisiera suplirle a todo el mundo, pero no puedo. Por favor, tenga misericordia en eso por mí, porque cuando me acuesto estoy pensando, pensando, y no me hacen bien estar pensando tanto cuando me siento impotente. Y hay una sorpresita por ahí que no lo voy a decir en este video para no cargarlo, pero acto de amor ha sido bien bendecido en este año. Mi Dios, mi Jesucristo, me ha permitido, con los conocimientos que yo tengo, de fotografía, video, me ha bendecido con muchas cosas por ahí, donde yo he aplicado mis conocimientos. Que esos conocimientos me lo ha permitido desarrollar nuestro Dios. Él me fue formando, me fue cerrando puertas por ahí, pero abriéndome otras, mucha envidia en mi trabajo, donde yo tenía. Pero él dijo, no, yo sé lo que yo quiero contigo. Usó personas para que me hicieran la guerra, la guerra imposible. Que yo saliera de atrás, que yo decía, no puedo más con esto. Y me fui con la mano pelada, sin ahorro, ahorros. Y Dios tenía un propósito conmigo, eso es lo que yo siento. Y le digo una cosa, cuando ustedes buscan de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo en la Biblia que dice, pobre de aquel que se meta con uno de mis cabritos. Señores, pobre de aquel que se meta con uno de los cabritos de nuestro Dios. Yo no tengo riquezas, pero tengo la satisfacción de que está buscando de la luz y que mi Dios, para que mi Dios tenga misericordia de mí. Pero me está bendiciendo de tal manera que tengo miedo, ¡tengo miedo! Y lo que quiero es dar el ejemplo y que las personas imiten estos momentos. Que si usted sale de su país alguna vez o le va bien. Ok, todo el mundo quiere riqueza para uno mismo, yo no quiero riqueza. O bienestar, pero piensa en sus hermanos, en su calle, ¿quién necesita? Déjame llevarle un pantalón, un plátano. ¡Dámele esto a fulano! ¡Dámele esto a mengano! Eso sucede cuando buscamos de nuestro Dios la luz, que no somos egoístas. Entonces, por favor, señores, tengan misericordia de mí, que estoy de estado en la cabeza de acto de amor. Fue una creación mía, inspiración divina. Pero no me llamen, por favor, para pedirme cosas que yo no las puedo suplir. Yo lo que consigo, lo mando para allá. ¡Lo mando! Para que lo den, no me importa a quién se lo den, pero quiero fotos de que las recibieron. Porque esa es la transparencia. Esa gente que está en el cacique de Monteplata, los que ya les mencioné, no reciben pago por esto. Eso lo hacen de buen corazón. Ok, un regalito, una cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Pero no reciben pago alguno. Eso es por fe. Eso es por fe. Las veces que yo he estado enfermo, que he salido, que dicen los todos iguales, y quedo vivo. Ah, pero es que Dios sabe cuándo me va a llevar de este mundo. Y si le soy útil, este malvado loco, vamos a dejar ahí. Pero va. Eso, señores, por favor. Ríguen este video. Tenga misericordia de mí. No me tiren en privado pidiéndome cosas. Hemos suplido muchas necesidades. Un poquito, ¿no? Quitando la pobreza. Porque es imposible. Le hemos mandado sus cositas. Y hay gente que es testigo de esto, sin tener que publicarlo. Solo lo que publicamos es tratar de la idea de que la gente se involucre, no en esto, pero que haga su cosita también, que piensen los demás. Amén. Dios es amor con ustedes, Rafael Ega. Forever. Hasta que Dios quiera. Bye.